Estoy en un lugar paradisíaco y muy escondido en Rosarito. Es uno de los videos que más he disfrutado en mucho tiempo. Es un mini rancho con una granja interactiva donde a los niños les enseñan a cuidar la naturaleza, de construcción, a hacer bloques de adobe y además restaurante. Lorenzo, platícame qué están haciendo los niños que brincan en el lodo. ¿Es un chiquero o qué es? No, esto es para construir bloques como ven allá. Allá hay muchos. Con todos esos bloques hicimos esa casa del fondo y atrás. O sea, ¿les enseñan a hacer adobe? Sí. ¿Qué lleva el adobe además del lodo? Lleva lodo y le echamos paja para que sea un poco más resistente. Para los que somos de ciudad y batallamos 25 años en medio pagar una casita, resulta increíble que esto lo hayan hecho niños jugando, creando bloques de adobe. Acompáñenme a conocer la segunda parte de la Ruta del Meda. Es un rancho dedicado a cultivo de flores. Así es. Se siembran variedad de flores. En su momento es en Pazuchil. Pues ahí lo van a ver en el recorrido. Pero hay variedad. ¿Sabían ustedes que hay un campo de flores en Rosarito? Se llama Mi Dulce Granja. Rosarito tiene lugares fregoncísimos, pero muy escondidos. Y eso personalmente me gusta mucho. Ahí están los bloquecitos de adobe que están haciendo. Aquí hay unos más pequeñitos. Y la paja que es parte de la materia prima. Un clavado, un clavado, un clavado. Ah no, pero de cabeza. Presidenta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Contento de qué recomiendas desayunar aquí? Bueno, vamos a desayunar ahorita una rica barbacoa. Un rico menudito. Aquí coleti. Aquí en mi granjita que está tan bonito que es un ambiente súper rosaritense. Somos cholos, surfos y vaqueros. ¿Qué? ¿Cómo es la vida en Rosarito? Pues bella. ¿Aló? ¿Aquí lo utilizan para hacer barbacoa, calentar el café o qué utilidad tiene? Aquí usamos, es nuestra fogata para disfrutar. No lo usamos, para calentar el café sí. Pero es más para disfrutar. Como ayer que tuvimos las pláticas con café, que es una actividad de los últimos viernes de cada mes. Y en la mañana llegan las personas, toman café que está ahí en el fogón, disfrutan de la fogata y hacemos un tallercito de plantas aromáticas y les damos una plática siempre diferente cada mes. Uno de los pocos lugares donde puedes presumir que la cocina es buena, abundante y barata. Comparen precios. Se van a dar cuenta que lo que les dan aquí es mucho por su dinero. Puedes decidir comer bajo la sombra de los árboles o en el solecito. Ya que le pusimos la solecita nos aventamos un taco de manotazo. Es con todo lo que le quepa de carne y el frijolazo encima. Es una patita del menudo con limoncito, salsita, salecita, bien rico. Y puro colágeno. Puedo hacer un pie de dátil. No sé si lo hacen aquí, pero se ve como casero, ¿eh? Este voy a pedir para llevar, güey. Todo literal, güey, pero para llevar. Leti, ¿usa redes sociales para negocio? Sí, mi granjita en Facebook y en Instagram es también mi granjita. Sobre la calle principal, frente al Rancho Guzmán, está el Rancho Palomo. Aquí tienen cabañas. Oh, una cosita completa. Rústico el techo. Se ve alta, fresca. Flores en la mesa. Y tiene una, dos, tres habitaciones. Ladrillo. Me gusta, me gusta. Para tirarse a perder con alguien. Es para 10 personas, ¿no? Sí, la de 10 personas cuesta 8 mil pesos. 8 mil y tienes más pequeñas. Sí, tengo la de 4 personas, que es la de este lado, y sale en 4 mil pesos. Quienes quieran recorrer el campo de flores, ¿cómo le hacen? Ah, es un evento que necesitas hacer reservación. Lo ponemos en la página de Dulce Granja. Apartas tu lugar y es tiempo libre total. Tenemos área de animalitos y el área de todas las flores es libre. Y sopla el viento re bonito. Sin temor a equivocarme, uno de los lugares más hermosos que he visto en todo mi estado. Imagínate tus fotos aquí, como para una boda, unos 15 años. ¿En dónde me he metido? Esta parte del Médano no la conocía. No solamente son cabañas, ranchos, animalitos. Son flores, paisajes multicolores. Parecen mariposas. Qué bellas, ¿no? No, 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 no. Me siento ahorita en otro mundo. O sea, tenemos 32 años en Baja California. No sabíamos qué ves. No, jamás. Esa es la llamada nube que le ponen a los remilletes para rellenar. Y aquí está al natural. Aquí he tomado fotos y no le he puesto filtros porque los colores están tan vivos que así directamente los he subido. Pero, pues, qué bonito. Qué bonito, Rosarito. Sí, claro. Como hoy voy a llegar tarde a casa, ya tengo pretexto. Mi amor, mira. Tengo unas flores para mi mamá y para mi esposa. De remate un campo de lavanda. No, no, no. Ya, estoy en el paraíso. Aquí huele. Hazte cuenta que caminas en un perfume. ¿O qué creen que les dije? Que este es uno de los videos que más había disfrutado en mucho tiempo. Baja California tiene de todo. Mar, desierto, dunas, montañas, frontera y campos de flores. Esto forma parte de mi dulce granja. Tienen hasta una llama. Y por acá, ¿son ponis o caballitos enanos? Ponis y burro enano. Ah, es un burro enano. Un caballo normal. Y por acá, un burro enano con un caballito enano. Había visto caballos enanos, pero burros, ¿no? Este Luis Miguel se llama Bonifacio. Les juro que tengo un amigo que se parece a este güey. Imperdible. Rancho El Verde. Donde se hace cada año el Médano. ¡Ah, caray! Hagan de cuenta que estamos en el Valle Guadalupe. Pero si ni tan lejos, ni tan caro, con todo respeto. Imagina casarte con este ambiente. En aquel altar. Hoy, por ejemplo, están preparando los arreglos para una búa. Se pone mejor porque tienen aquí un techo de luces para la noche. Y la pista de baile. ¡No, no, 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 no! Eso sí es glamour. ¿Y tú te fuiste a Tacampeche? Sí, no conocí este lugar. Si haces tu evento, te puedes rentar la cabaña que está exactamente ahí arriba. No quise importunar porque están maquillando a la novia. Y si es una familia muy numerosa, toda esta propiedad, que es un caserón, también te lo rentan. Oye, qué bonita y moderna cabaña. Frente a un campo. Qué nivel de lugar. Adelantado a tu época, carnal. Está mejor que mi casa, no manches. Pues mira, te incluyen esta botana. Ahí nomás para que comience el relax. Sé que les interesan los precios. 320 dólares por noche. Y caben 8 personas. Sofá-cama. Una recámara. Una cocineta. El baño completo. Y subiendo las escaleras de caracol. Ah, acá está la suite presidencial. Miren, para las parejas que les gusta compartir. O que no se hablan. O que no se hablan. Te despiertas con una vista rústica. Campirana. Y muy cerca de Tijuana. Y muy cerca de Tijuana. Solamente en media hora. Qué rico. Qué chula presentación de tabla de quesos con fruta. Salud. Para que se vengan a esconder con la familia. Con la pareja. Con los amigos. Atentos. Que si reservan con tiempo. Los pueden recibir con una degustación de ceviches. Espectacular. Que trae de todo. Para compartir. Y no quedarte con las ganas de nada. Qué buena onda. Se come rico. Se vive rico. Se festeja delicioso. Como yo se reservan. Me tocó ceviche. Voy con el callito de achich y el tepín. Poquita guachile. Para no quedarme con el antojo. No más. Ese no está tan peor. Este sí. El rojo sí. Qué me queda por decir. Que esta es tu tierra. Y te esperan con los brazos abiertos. A ti. Y a toda tu familia. Vengan todos a Rosarita.